¡Suscríbete! ¿Tú no viste en mi Instagram? ¿Tú me viste? Claro, tenía una foto de hace tres años Igual que yo estoy en Dubai ahora mismo Yo estaba ahí Él perrió No, no No me acusan ¿Yo dije yo estaba ahí ayer? No En el 2023 Y la foto la decía Le decía Soberano Alfombra roja de los premios Soberanos Vamos a comenzar por ahí ¿Cómo comenzamos? Comenzamos Como tú quieras Estamos locos por escuchar Estamos locos por escuchar Espérate, vamos a hacer Lo bueno y lo malo Cuando salga lo malo Todos vamos a decir Lo malo Lo bueno ¿Entendieron la dinámica? Ok ¿Con qué comenzamos? Lo malo Ok, una, dos y tres Lo malo Están alineados, estamos bien Lo malo Diablo Una alfombra pelliza Ya todo el mundo tiene que saber quién es ¿Cómo así? La que supuestamente la prende y la paga cuando ella quiera Ay, mi madre Alexandra en BB Alexandra en BB Me pareció una alfombra pelliza De esa de la que venden en Camino del Cibao Diablo, man No me hagas eso, man Hacenlo Será que ella se fue así porque sabía que no iba a entrar por la alfombra Así como siempre gente y se fue por el pasillo Yo entiendo que seguro ella encontró el primer Yo no puedo opinar mucho porque yo no sé mucho de moda Ok Pero en general, lo de la alfombra roja en general Lo que pasaron Lo que no Lo que dijeron Porque la leyenda es que era en Yapur Exactamente Es por parte Yapur, Yapur Le cambié el nombre a la mujer El pull, va a un pull Óyeme a mí Antes yo dirigíme un micrófono Yapur, Yapur Permítame felicitar al lápiz consciente El mejor Aplausos para mí Pero no Pero no Pero dame un break Pero dame un break porque estamos mal Y agregamos la alfombra roja Lo malo No me brinque No me brinque Tú quieres tanto al lápiz Es que yo no puedo hablar Sin felicitar Me está mal Me está mal Me dañe la dinámica 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 Alfombra roja Producción, sáquelo Porque no estoy haciendo atención La dinámica La dinámica consiste Decir uno bueno y uno mal Ay, qué heavy Ese es remo malo tuyo Ahora viene Lo bueno Con aplauso y todo Pero no terminamos lo malo Pónganse de acuerdo Este programa comenzó mal Pónganse de acuerdo Pero en verdad Vamos a quedarnos lo malo Ya te comiste Lo malo A la alfombra Que sé yo quién Ok No, no Alessandra me pide Ajá, Alessandra me pide ¿Qué otra tú crees? Mira, te voy a decir No, pero yo lo que hice fue Mira, Dios mío Te negocio comenzó mal Me cagué la risa ¿Por qué? Pero J1 parece un mantel No, manito Mira, manito Manito Es verdad Los quiero mucho De verdad que sabes Que lo estimo Pero eso no Oye, no sé Brasil parecía la máscara Es el muñequito verde Desde la máscara Pero él le luce ese flow Somos de extranjera Somos de europeo Pero no, no, no Espérate La alfombra no está En Italia, en Europa No, no Se vio Choco Tienes la razón Choco Se vio mal No me hable de eso Yo diría eso Yo diría que Uno no sabe Porque él estaba por esos países Uno no sabe Él estaba en USA No vengas tú El traje de J1 El traje de J1 Lo hizo Doña Irina Mamá Inés Allá atrás La que cosa ahí abajo Que tiene el maquinado de pie Seguimos porque eso es mucha gente Yailin Yailin Diablo, man ¿Qué pasó? Mira, el traje es muy duro Parece una guira Platina Muy difícil Me la puse No, no El diablo de J1 Estaba muy duro Lo que pasa es que J1 Quiere como que Manita Esperábamos más Demasiado chopa Para la alfombra real No Esa abusadora Ya lo que está diciendo No, no Espérate La culpable de Sol Agumesa Que le digo Ponte eso, mana Es que espérate Para otra alfombra Y para otro sitio Donde yo he ido Ha sido el mejorcito Porque la estamos hablando Entre los peores Entre los peores Ya está entre los peores vestidos Pero para las otras alfombras Los otros eventos Este ha sido el mejor Lo que pasa es que No sé, el peinado La peluca Lo mismo O sea Y aparte del flow Como ella quiere ser la Cardi B El maquillaje No, el maquillaje No le ayudó Tenía ojera Tenía ojera No, no El maquillaje Ella debió ponerse como que Un moño Que se le viera Yo no me meto en eso Porque yo no sé de ropa Que luciera el traje Porque realmente El traje no estaba mal No Lo único es que no lo supo Como que Rellenar, rellenalo Exhibirlo, lucirlo Hay problema en la pecha Es la pecha Que ella siempre anda así Entonces nosotros la vimos Y no notamos la diferencia No, no Mira Te voy a decir algo La misma peluca El mismo vestido Es que Jailín Jailín En verdad Se dice que se sale del barrio Pero no se olvida Pero manita Al nivel donde tú estás Y al nivel de estos premios Premios soberanos Que esto viene siendo El Super Bowl de aquí De República Dominicana Para que tú entiendas Como la magnitud Chopa Barriotera Te viste sucia Te viste una loquita Te viste loquita Se vio loquita Se vio sucia Se vio loquita Ella de los meninas No tiene ni siquiera La que te maquilló Está 0% contigo Le dejó la ojera Enemiga de ella Enemiga de ella La peluca Quién te peinó La ojera de Iván Parece que era parte De la ojera Quién te peinó Manita No te va a permitir Ser culpable Quién te buscó el vestido Yo no voy a permitir eso En parte estoy como Suray Que ella El vestido está bonito Pero no lo supiste llevar No supo lucir Se le salían los pezones Si ella te pone su vestido Se mantuvo Maricón Se le salían los pezones Se mantuvo Los premios completos Agarrando celos Y poniéndose la mano aquí Yo no puedo permitir eso No puedo permitir Que no va a 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 permitir Supuestamente 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 Ella iba a ser la atracción De la ropa roja Pero se Eso era lo que decían Que supuestamente Era ella Que iba a hacer el show Repétate Repétate Karen Yapor Se cayó Con todo eso el trayón No, no, no Te vamos a decir No nos dimos cuenta En el vestido Pero ella no está en lo malo No, ella no está en lo malo Pero no está en lo malo No está en lo malo Pero tampoco está en lo mejor Pero déjame hablar Para la movie Que se hizo Que fue a comprar Que en el avión privado Que si yo qué Yo pensé que iba a ser El vestido estaba bien Pero no me la subía Como Otros trajes Que estuvieron ahí Que estamos entre Entre lo real Porque como ella decía No, yo voy a ser La reina de la alfombra roja Claro, lo fue Porque se cayó No me voy a burlar de ella Porque a cualquiera Nos pasa un incidente Un accidente realmente Se robó el show Pero ya, ya se robó el show Fancy fue a propósito No Pero quedó la reina De la alfombra roja Un aplauso con eso Quedó como reina La reina Mána La cervecería Me puso su mensaje De motivación Cuando hablen de hombre Yo opino Porque yo no sé mucho Seguimos Vitaly Sánchez Entre los peores vestidos Sigue Está muy gordita Está muy gordita Me gustó Vitaly no tiene Vitaly no tiene ese cuerpo A gordita Vitaly tiene un cuerpo Parecía a Betibú No, Vitaly tiene Ni Betibú Porque a Betibú Se le ve una cinturita No, no, no Ese vestido no le favoreció Para nada Vitaly tiene un cuerpazo Muy lindo Del malvado final Ella lo está comiendo bien No Mi amor No, espérate Yo la vi Mira, yo la vi el sábado Que fue a disco Vitaly tiene un Está así flaquita Y eso que ella tenía Una vena que era Se la está comiendo toda Se la está comiendo toda Que era ancha Pero como que no No sé Vitaly está encabezando Para que sepan Los peores vestidos de la noche A mí me gustó Número uno La catalogaron Número uno Es que se veía como Un bicochito esponjoso ¿Cómo así? Sí Es verdad Pero como Detalla Lo detalla Lo que son rojos Lo que le dices La alfombra roja Y todo el mundo Esto hace poco Traje rojo Parece a día San Valentín Otra temática Casi la mayoría De esos vestidos Todos tenían flores Fíjate Parecía una temática De San Valentín Real No, no Para mí parecía No, para mí parecía Los flores Que ponen En los centros de mesa Para la boda Pareciera que estaba Sí Yo no soy Porque es un hobby mío Por eso yo me cuento Magali Se llama Magali Señores Estamos lo malo todavía Lo malo Chedi Chedi Con todo y su edad El vestido no O sea No es que es el mejor Porque Chedi es una doña Vamos a atacar Una señorona Y como que se lo consumo Y que se yo Que edad tiene Chedi Tengo yo Parecía una jumbo Parecía una jumbo fría Dame una jumbo Y te mandan a la Chedi Dame una jumbo Pero espérate Entonces si tú pides Una jumbo Y una normal Porque Tefi No me da jumbo Marali Te llega Chedi Y Chelsea Como quieras malo Espérate Cállate Estamos curándolo Con los colores Dale bre Pero déjame hablar Como quieras malo Si es rojo El día de la morida Entonces ese verde Es presidente Entonces no me jodan No pero mala Acuérdate que yo aprendí Un poco de Negro York De los memes Y estábamos facturando Fabricando los memes Marita estaba feo Estaba feo Tú sabes que no me gustó De Chedi Estaba bien Tú sabes que no me gustó De ella Que estaba como muy abierto Arriba Y las sandalias Se le veían los pies Como que venía De un conuco Ya está los pies Le digo Ay le debí Te agarra para todos La televisión tuya No de verdad El vestido Le quedaba muy chévere Para su No mala Mira Ahorita vienen Estos retros de producción Ponen eso en el corte Y me acaban en Instagram Porque ustedes no son Menos de agres Atención el pilero Atención el pilero Atención el pilero Atención el pilero Hábleme del flow De a los foques Hábleme de carne El pilero No está entre los malos El pilero No está entre los malos Espérate Es que se está yendo Muy rápido Espérate La piri Ay no Espérate No espérate Discúlpame Ahí te voy No espérate Fue mejor que Jailín Se ve mejor Y se ve mejor Porque Jailín La ñata La ñata La ñata Le pasó por arriba A la piri No no La piri La ñata Le pasaron por la piri Por encima Muchas que estaban En la sombra Y son pájaros Y se veían mejor La piri Pero la piri No estaba de tiempo Pedro Pedro Encreó La piri Ese es pirulo A mi me encanta La piri Su actitud Porque mira El tren no era nada No estamos hablando De actitud Estamos hablando De besuario Porque yo soy fan De la piri Y ustedes lo saben Pero mira lo que estamos Yo defiendo La piri Está bonito Pero el vestido va contesta El vestido parece un vestido De eso de la dama De los 15 No estaba de tiempo No estaba No estaba No estaba No estaba Se ve bien Se ve bien Está bonito el vestido Yo no sé mucho De cosas de mujer En verdad No me meto mucho Porque no tengo opinando Pero vi Un corte Que ella estaba como llorando Porque perdió Y yo creo Que ese vestido Va con teta Le faltó Pero mire Le faltó El agarre El agarre Aparte De la alfombra roja Aparte De los mejores vestidos Y los peores Háblenme De los presentadores De la alfombra De la alfombra No terminamos Pero vamos con la alfombra Vámonos con Lisbeth Con este muchacho Entonces vamos Si quién estaba bonito Ni nada más Vamos para allá Vamos para allá Pero vea que tú quieres Cuando nos estás gateando Déjanos gatear Déjanos gatear primero Sí, pero que no nos encasillemos Nada más con el flow de la pinta No nos encasillemos Con el flow de la pinta Pero es que tú sabes Que la alfombra no es la pinta Es destruir el de la pinta Eso es importante Es de los premios Uno va para los soberanos Es patruller que está en la pinta No, pero dale ¿Quién más a los foques? A los foques Sigan a los foques Los modelos Estaba entre los peores Estaba muy chévere De verdad Muy duro Muy duro Muy duro su traje Ese tipo Pijama No, espérate Perdóname Pero muy fresco Muy fresco Y no se vea Pues que mira A veces lo menos es más Se han exagerado Porque mira Luisni tú eres mi hermano Y eres mi amigo No, espérate Luisni Déjame a Luisni No me lo vas a acabar No me lo vas a acabar Escúchame Déjamelo a mí Por favor Espérate Espérate Compara aquí Luisni Es mi amigo Y toda la cosa Pero como que Quiso como sobresale Y sobresalió Y sobresalió 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 Pero Entonces Matías Santiago Se vea muy fresco Muy juvenil Muy A mí me encantó A mí en lo personal La ropa Menos más Yo quiero llorar No, no, no Por favor Está como la pirita Está como la pirita Loca Yo pensé Yo Mira Yo tengo primero Antes de emitir Mi comentario Pero creo que fue Carlos Martínez Que los vistió Necesito preguntarle A Luis Nicol Porán Si fue que se divorció Piensa bien lo que tú vas a decir No, por eso Ya yo lo tengo preparado Y todo Piensa bien lo que tú vas a decir El secador Te fui para que lo arreglen No, que tú ofendes No, que tú ofendes No, que tú ofendes No, que tú ofendes Tú ofendes Yo quiero saber Si fue que tú te divorciaste Si tú antes de salir de tu casa Tu mujer no te lo dijo Si antes de tú Tú date ese maldito tinte Que tú te diste Muchacho Quítate la hora Ay no Esto está complicado Está complicado Está complicado Mira Te voy a decir Al que paga la casa Eso le puedo decir Pero cállese Al que paga la casa Al que paga la casa Mira, marido mío Paga la casa Si vas a hacer ridículo Yo no dejo que tú salgas Yo no dejo que tú salgas Es ridículo Mi amor Es que es mujer mía Luini Corporal Parecía un muñequito De lo que ponen En los bizcochos de la boda Es que tú no puedes No puedes traer No puedes traer No puedes traer Pero sí El cabello Hace que se Mi hermano La barba y el cabello Hacía que se viera sucio Se viera rastrero Se viera chopo Y él no es así Y él no es así Luini no es así Luini tiró su flucito bacano Él es peor Pero parecías El muñequito Del bizcocho de boda Mira Si hubiese sido El representante De los meseros Estaban llevando La baña La copita y la baña El jefe El jefe de camarero Todo traje negro A lo mejor Pero ese blanco Como verdad El satín Es que yo no sé Por qué que inventan tanto Es que yo no adivino tanto Negro entero Es lo formato Es lo que yo voy a adivinar Una vaina Negro con blanco Negro con blanco El doctor natra Ajá El doctor dale A mí me gustó el doctor Se bebió ¿Me gustó el doctor? El doctor estaba duro Me gustó Los tenis Los tenis la vaina Me gustó El año pasado estaba mejor Claro Eso hay que decirlo Pero La franera Que tenía abajo Tenía que ser un poquito Más larga Porque cuando Levantaba Es que son lentes tuyos Son Levantaba los brazos A ver si lo veía La mitad Hubo una que le vio a los pies El diache De 60 pulgadas Mi amor Pero yo no dormí Viendo los premios ¿Quién más salió feo? Capricornio Capricornio Así mismo Capricornio Así mismo Capricornio Con la maldita taza Mira yo te voy a hacer otra parte ¿Qué no te gustó de Capricornio? Porque estaba muy casual Pensando que Capricornio ¿No te gustó de Capricornio? ¿Qué no te gustó? Hermano Criatura Está bien que tú eres representante Del urbano Del bajo Del guero Pero tú no tienes que llevar El grajo Ni el bajo A la alfombra Maldito chopo Ridículo Payaso Coño mi hermano Estamos con unos malditos Le vamos a dar clase de flow A un par de gente Que no saben vestir Nada más tiene el cuarto Pero no saben vestir Pero yo me quillo Porque si es Jones Chisworth De allá afuera Tú no dices Chisworth ¿Qué es yo? Ahí tú no dices nada Toma Capricornio Si lo digo Si es lo grammy Jones Chisworth Llega con la gorra Si lo digo No es la gorra ¿Tú le viste los zapatos? Pero toma De vestir ¡Cállate! Tú le viste los zapatos Chacleteando En una maldita alfombra Con unos malditos zapatos Que no están Vamos a pasar lo bueno Porque lo malo No vamos a quedar en el bloque Sí, porque me va a pasar Lo bueno Lo bueno Jony la mejor Jony fue la mejor Se robó el show No es indiscutible Y Jony Y Jony Jony también Jony Santo también Jony Santo Pero por parte Si arrancó con Jony Con Jony Nos fuimos con Jony La mejor Se la comió Tanto en presentación Como en vestuario Hasta cantaba Yo no sé si dobló Pero yo creo Ella canta Bueno, mi amor Yo te digo a ti No, esa tipa No, es completa ¿Y el beso Con ella? ¿Te gustó? Claro ¿Te gustó? Parte del show El picantico No, no, no Ese beso Ella quería hacerlo antes Lo que pasa es que Dierrena le decía Es que eres demasiado niña Sí Ella llega adulta Ella llega adulta Ella llega adulta Y ya se lo pudo dar Tres de tres llegó hoy Tres de tres Mira Carolina Aquino Me encantó Carolina Aquino Mira mi amor Está en tres Mira, espérate Aparte de las mejores Aquino fue Este vestido Le quedaba espectacular Y el plateado Que salió así Que se le vea su barriga No, esa tipa Y no O sea, nunca salió mal Nunca Que yo me entere Que yo me entere Y la materialista Hay que destacar Que ella siempre va Estaba linda Linda, linda, linda Mira, tenemos que reconocer algo No es porque sea mi cuñada Pero esa tipa Es mi hermano Oíste, para que tú sepas No, 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 no Nosotros Señores, tenemos que reconocer algo Estaba linda la madre Bella Y él la dejó brillar Que me encanta Déjame hablar Él la deja brillar La deja ser Ya yo Habla Hay que reconocer algo Hay que reconocer algo Hay que reconocer algo Con la materialista Sí La tipa tiene Tres años que la pega Sí, muy bonito Pero así es bueno Así es bueno Decir a que siempre ganan No se ha dejado calle No, no se ha dejado calle Si no se ha dejado Ya hablamos de la mala Estamos hablando de la bola Esas son mujeres Que siempre salen Carlos Durán Carlos Durán Carlos Durán Bello 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 Me encanta Yo siempre se la voy a dar a calle En el final La mujer La Zoe Ya bloqueaba Y qué bella fue Es que el traje negro Nunca te deja mal Es que el traje negro Nunca te deja mal Es que yo no sé Si fue el negro No sé si fue el corte del vestido Esa tipa pareció una Barbie Una muñeca Es que es una Barbie Esa tipa daba tan miedo De topar Y cuando una mujer Se la da a otra mujer así Es porque superó Ella superó mis expectativas Cuando una mujer Se la da a otra mujer Fue porque superó la barrera No, no Ella rompió el límite Amigo No, la mujer La mujer siempre hay un defecto Ella se ve bien Esa niña Yo te voy a ser sincero Esa niña podía tener grajo Pero para mí Esa niña Yo quiero ver Ahora vamos a poner una foto De ella Yo estoy sorprendido Es negro Ella blanca Y ese negro decía Quítate Bellísimo Y ahí se fueron para rico Jotó a comerse un baño Con tío de tío Con cachú Y papita Mira ahí la novia De él No, yo tengo que ver Una vaina La tipa una vaina La Barbie Y Jessica Pereira Para mí Mira ¿Te gustó? Voy a ser sincera ¿Viste? Voy a ser sincera A mí me encantó Jessica Jessica Para mí Para mí Para mí De esta alfombra Fue la mejor Me encantó En todo Por encima de Isaura De Isaura ¿No te gustó Isaura? Isaura no está entre las mejores vestidas Isaura no está entre las mejores vestidas No mi amor Yo no tengo vaca sagrada Si está fea Está fea Ella está muy bella Ella está aquí Isaura Versus Jessica Pereira Jessica Pereira Llegó Intacta Bella Desde zapatos Cartera Hasta las uñas El estilo de uñas Que Jessica Pereira Llevaba para ese vestido Para esa finura No porque sea venezolana Pero ella es el maldito No, no, no Tu opinión no vale Tu opinión Porque ella es tu país No vale Para mí Jessica Pereira Debería de llevarse El premio A la mejor Vestida De la alfombra roja De los premios soberanos ¿Qué fue lo que hizo? Hermano El vestido intacto La piel El color diferente La uña La cartera El vestido La pestaña Y el maquillaje Todo lo que ella tenía Era de Swarovski Swarovski Yo le di zoom A la suña Swarovski Tú sabes que hay que ver Para mí ganó Jessica La cantera Las zapatillas Las uñas Swarovski entera Y andaba en Swarovski ¿Por qué no te gustó Isaura? Isaura no es que no me gustó Pero no entra en el top De las mejores vestidas Isaura estaba bien El año pasado Mira este traje el color Mira tú eres loco Hasta los arcillos Pero tú eres Mira el brillo del forro de sura Y así andaba Hasta los tatuajes Combinan con Mira 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 qué belleza Muchacho no ganó ella Yo te estoy diciendo Mira la opinión No vale Isaura Taveras El año pasado Parecía la estatuilla Una cosa preciosa Hermosa Intacta Impecable Este año no me gustó Su vestido No sé si Si el diseñador En verdad No sé Pero como que no me gustó No es que está mal Estaba bonito Porque estaba de gala Para la alfombra Esa es una de las mujeres Desde que yo estoy En el liceo Siempre ha sonado Como bacana El nombre de ella Isaura Taveras Claro Esa Caroline ¿Cómo es? Caroline Aquino Desde que yo estoy Miralba Miralba Si tú superas Que el vestido de Miralba No entra entre los más bonitos Pero sí está de acorde Para su edad El estilo Como la elegancia Que tenía esa mujer En la alfombra ¿Por qué? Iba de acorde A su edad El peinado va de acorde A su edad El maquillaje De acorde a su edad Porque estamos hablando De mujeres Ahora para decirle Viejo la gente Cambian el sistema De acorde a su edad Son dos cosas Diferentes Son dos cosas diferentes Usted ser una vieja ridícula Como Chedia Usted ser una miralba Son dos cosas Muy diferentes Tú vas a hacer cosas Para que no nos vayan a matar A mí Porque le encanta Que me me huyan Aquí no se está Aquí no se está hablando Aquí no se está hablando Mi amor De a nivel de trabajo Estamos hablando De ridiculez En las redes sociales No te puedes igualar A tu hija En las redes sociales Búscale otro Toma tu roguís La de oro Se estrella Mira pero No estamos hablando Del trabajo Estamos desarrollando Un comentario En base a lo que Ella se ha dedicado A hacer en las redes sociales A sonar más que su hija Tiene que sonar Tiene que sonar A pesar de que No te gustó No te gustó No te gustó Normal O sea No fue que Wow No se lo consumo Normal Como que Felicidad Felicidad de los ganadores Ahora vamos a los acertos Y a los desaciertos De los ganadores Y a los que no ganaron Me dio no felicidad Felicidad de los ganadores Estamos con el flow Ahora vamos a los ganadores Revelación del año Rubio Acordeón Rubio Acordeón Lo que le hicieron a DJ Coca Última vez Última vez El amigo mío Le hicieron una vaina Un toyo Le hicieron un toyo Cuando se estaba cambiando Le cambiaron el reloj En su casa Y le pusieron uno de mentira Un diablo Estoy hablando en serio Le hicieron un toyo En vivo Coño amigo Con ustedes Yo no quiero enemigo Revelación del año Rubio Acordeón Mira Esto va a decir Óyeme una cosa Rubio Acordeón Ha hecho su trabajo Es verdad que Pero mentira Ese premio era de J1 Porque a mí me costó No Diablo ¿Por qué no? Diablo Es una buena opinión Desarrollo Y después El chamaquito ha trabajado Ha sonado muchísimo Pero para mí Para mí Para mí Quien debió llevarse ese premio Ha sido J1 No Lo que hizo el Rubio En poco tiempo Yo creo que J1 No lo ha hecho todavía ¿Y tú fue lo que hizo? Un disco ¿Un disco? Un disco No Revivió el género Autóctono De la República Dominicana El típico Ya no Yo me voy aquí Me gustó que Fefa Fuera quien le entregara El merengue típico Nunca El merengue típico Nunca Fefa Mi amor Fefa No Oye este dato importante Ahora La juventud La juventud típica La de la generación No diga eso Escucha este dato importante Escucha este dato Este Importante Ya me bajaron la rosa No, no, no Es un dato importante Dale Eso de Fefa Porque le está La mamá de eso Del merengue típico Dale Me gustó Que fuera Fefa Que le entregara El premio A él Fefa no pierde El toque Fefa siempre De chistosa Y toda suena Aunque a pesar De que ya estamos Modo dinosaurio Pero Fefa Siempre está Como en su time Le entregó Pero la verdad Fefita Fefita era mujer De Trujillo Imagínate Fefita está dura La pastilla La están dando A la hora Que Tú eres muy fresco Tiene un colagio Con la tabla Arriba La pastilla Ves a la nueve Y te la dan a las once Ella está dando A la misma nueve Fefa Con fuerte Repeto No te pases Con Fefa Coño Sabes que ella Es la mamá En fin Yo me alegro De que J1 También fuese Nominado En esa categoría Pero el rubio acordeón Se lo llevaba por mucho Señores Mi amor Pasa a explicar Ustedes tienen su punto de vista Nosotros tenemos nuestro punto de vista ¿Qué sucede aquí? El rubio acordeón Revivió El típico Sí Le dio a entender A la juventud La música autóctona De este país Mi amor Espérate De este país Del Cibao Le dio a entender A la juventud Que no solamente De Dembow Vive el hombre Esa es la otra cosa Aparte de A nivel extranjero El tipo No hubo un show Que no lo llenó Incluso Él llenó El ¿Cómo es que se llamaba? Teatro Que no sé El United Palace Solito Sin nadie Un nuevo Un nuevo talento Apostando a lo nuevo Un carajito Que viene desde abajo Trabajando en un campo Él decide irse por esa línea Era de reconocer Han dado empate aquí Pero vas acá Claro ¿Y a quién le dio un empate? Este tipo está loco Dice empate ¿A quién le dio un empate? En la enciclopedia No me discute Vivo que eso hay Que han dado dos Fulano y fulano Ok Este año no pasó así Báyatelo del año Luis Miguel de la Marga Dele ¿Tuvo bien? Merecido, sí Pegó como tres Era yo ¿Con cuál machaca? ¿Por qué era yo Pero por quién también era yo El hombre de tu vida Pegado tiene Pegado Yo sé Que soy yo No, yo en verdad De la bachata Trabajaron bien Los dos Cualquiera Era de llovera Lo que pasa es que Fue que el otro pana Dio más cuarto Pero era de llovera ¿Entonces el rubio El rubio dio más cuarto? No, no Rubio dio más cuarto Se paga Es que la pelea No estaba entre J1 y el rubio ¿Cómo que no? ¿Pero cómo así? ¡Salsero del año! ¡Gillo el mejor! Bien El mejor Es indiscutible El año pasado El año pasado Se lo robaron Este año No había forma El mejor Si se lo robaban Este año Había que cerrar el teatro ¿Se sabía que el año que viene Va a ganar Jillo de nuevo? Mano Porque es que el año pasado Se lo robaron Se lo robaron Descaradamente No me vengan a mí Decir que no Que Jillo tiene Par de años pegados Como el mejor Tiene razón Pónchame ahí Y que la salga No me ¿Cómo así? Eso fue robado Tú sabes que tú eres Mio C6 Dime Sí Al maestro Que pegó pecadora Todavía tú Pero todavía está sonando Y no está tocando Para que tú sepas Los premios están muy pop Todavía Todavía están muy pop A la jazza De la que él tiene en Jarabacoa A la directiva de Acrobate Eso fue un premio En el cual yo no estaba de acuerdo En realidad No le tocaba a la jazza No le tocaba No le tocaba No le tocaba Seguimos ¿Quién más? El reconocimiento a la apiconsciente Yo creo que lo pregunté Yo creo que lo pregunté Dale 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 La palabra al señor Lo mejor Que pasó en los soberanos Su rato A la apiconsciente Demostrando que Es de los mineros Y dominicanamente netos Resolviendo a los soberanos Le salvó la vida a los soberanos Sí Claro Y se la dio a varios artistas Entonces entiende que lo que El show de cerrar Ponme a mí solo Ajá Ponme a mí solo Ponme a mí solo Ponme a mí solo En la cámara No quiero gente No quiero gente En la cámara mía Ah no quiere gente Me voy a echar un chimpallá Óyeme a mí Dale Me va a dañar el corte La maldita Tienen que hacer un contrato Con el lápiz Para que vaya todos los años Y arregle eso En verdad Lo que hizo fue Arregle la audiencia Y me dijo Hace 10 años Como 8 años 9 Me dijo a mí Que para él y a los soberanos Había que darle algo especial a él Que él no iba a competir con gente Porque el foque creó esto Y así se hizo Y lo cumplió Y así se hizo El que se tiró una foto Con el lápiz Con el ratillo y en la mano Ganó Porque en 20 años Usted tiene cuarto Con esa foto Va a cerrar Va a cerrar Y youtuber del año A los foques Sí ¿Qué pasó? Sí Está bien Y youtuber del año A los foques Sí Gracias por la pedaz Gracias por la pedaz Gracias por la pedaz Bye 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 Bye